No, pero es porque Betty, eh, que tiene buena vista. Han hecho algo, han hecho algo diferente. Mira, ¿sabes acá que se lo va a comer ya? Que le tiramos con las colchonetas. Fue el 21 de febrero. Viene a desmentir la mentira. Venga, que son y diez. Mira, yo soy la de Gris. Esa no es su guacha. Esa no es su guacha. Esa no es su guacha. Te quito la de Gris. El 19 porque no sale, pero también. No, no hay vídeo. Yo voy bien pancharrado. No, no hay vídeo. Venga, Aiza. ¿Vale, vamos a empezar? ¿Qué es lo que quería decir? Ah. Vamos a empezar Ahí el color ese El contraste no es lo mejor Por ahí también se ve bien Ahí sale el contraste de color ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el tiempo 32 minutos dentro de objetivo Parece que va a estar muy bien No sé, los objetivos No sabemos por qué tienen aquí La infeliz idea De explicar una cosa Que es que no tenéis que poner Es que objetivos motores Ponéis el logo Y no tenéis que poner objetivos Para los que se ha creado Lo que tenéis que poner es esto Y claro, mejorar la coordinación Haciendo tal cosa Desarrollar la finalización y precisión En el golpeo Ese no es motor Eso es De consecución Mejorar la técnica y habilidad Con objetos no comunes Desarrollar la visión espacial Motor no es Pero bueno Podría cooperar con algo Pero más bien tendríais que decir ¿Cómo? Incrementar el trabajo en equipo Eso no es motor Avanzar con la posición de la indiaca Interceptar los pases Meter gol Derribar la botella Aquí es donde tendríais que poner El objetivo dentro del salario Se progresa en el salario del juego Consiguiendo puntos Tenéis que explicar En qué cosas se conseguían puntos ¿Vale? Anotar un mayor número de puntos que el equipo rival Cuando el tiempo llegue a su fin Muy bien Eso está claro Pero lo de arriba sobra No Puedes poner arriba desde ahí Todos los S Pero eso sobra Pero tiene su justificación Pero sobra 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 No pero sobra Igual que aquí Habéis puesto la letra un poco chica Y habéis dejado más espacio Pues poned la letra un poco más grande Ya que habéis dejado como mucho espacio En las reglas En la descripción O en las ventajas Lo de las ventajas Las ventajas ¿Eh? O sea pregunto Si está todo el pote en 41 Si ponemos una letra en 51 Ya ya Llevas razón Si en eso llevas razón Pero A lo mejor Esta letra Esta letra Es más grande que esta O negrita ¿Sabes? No, no es más grande Yo lo que decía Es que ya que tenía espacio Igual que la de arriba Meter la de abajo No sé ahora mismo Si es 41 O 46 O lo que sea No lo recuerdo Con cual lo puse Al principio Y Y luego aquí No está mal Aunque Dijimos Que tenía que haber Cuatro gráficos Aparte Desde la posición inicial Y luego Las flechas se ven muy finas Tenéis que haberla puesto Mucho más gorda Porque se ven Bueno De alguna forma empezarán O como habéis distribuido Las cosas Sí, pero te ha dicho Habrá cuatro gráficos Sin incluir de la posición inicial El final de la posición inicial Por eso Ah, vale No, entonces le he escuchado No pasa nada No pasa nada Vale, vale Y que la cuestión es Que igualmente Las flechas y eso Que se vieran un poquito más grandes Porque es que Es difícil saber Si al final Se ve hasta una punta de flecha Y eso No es nada más que darle Al mayor grosso Pues ya está Es que lo ves De la ordena Lo dices Lo veo bien Pero claro Aquí ya está Ya más lejos Ya se ve más chiquito Sí, sí Por eso hay que verlo Si te pega Sí Claro Bueno Vamos Nos quedamos en esto ¿Queríais enchufar eso? Vale, vale Bien, bien Comenzamos con la explicación Venga Bueno Pues somos el grupo Que estáis viendo Vamos a jugar Pelota loca O crazy ball Como en inglés Dicho Consistirá Estáis divididos en cuatro grupos ¿Vale? Pero esos cuatro grupos Constan de dos equipos ¿Vale? Los azules Y los rojos Vayáis juntos Y los verdes Y los amarillos Vayáis juntos Lo que pasa es que jugaréis Partidos No juntos Es decir Jugaréis contra el equipo O sea Contra el equipo contrario Un partido O sea Serán dos partidos Simultáneos Siempre dentro del área O sea Del campo de balonmano Los dos partidos No se puede salir Fuera del área El primer partido Que será a lo largo Jugaremos siempre Con la indiaca ¿Vale? En la posición de la indiaca No podremos avanzar Es decir Pasos O sea No podremos dar ningún paso Y se van a desplazar Los compañeros Sin la indiaca A lo largo del campo ¿Cómo meteremos gol? Gol en la portería contraria Podrá colocar un portero Y para meter gol Tenemos que Colocar la indiaca Desde fuera del área Un compañero dentro del área Remate y meta gol dentro Eso a lo largo En lo ancho Igual Con la posición de la indiaca No podremos avanzar Y lo único Que para marcar gol o punto Deberemos derribar Las botellas que están puestas En los bancos suecos Desde fuera del área Que hemos hecho con los conos Aquí no hay que colocarse A un compañero En el momento que yo llegue Estando cerca Puedo lanzar Y derribar la botella Si el equipo azul Marca un gol Se subirá al marcador Y si el equipo rojo En el otro partido Marca otro gol Se acumulará En el mismo marcador ¿Vale? Luego El juego se dividirá Dividirá en cuatro fases En las que también cambiaremos De juego No siempre vamos a estar jugando En el mismo También cambiaremos Y ya está Si tenéis alguna duda Con respecto al De la misma Estamos jugando Tanto el balón Como el balón mano Y la Si, eso Si, juega a la vez La indiaca Bueno, como reglas básicas Sí, pero dividirá ¿No? No Indiaca Solo indiaca Una a lo largo Y otra a lo largo No se puede robar la indiaca Al otro jugador Solo se puede interceptar Del paseo O con molestar Y tal Si cae la indiaca Es la fusión Para el otro equipo Y después Eso no se puede salir De la zona Del campo de balón mano Si pisa la línea Con la indiaca En la mano Ya es fusión Para el otro equipo Te voy a preguntar a Rafa Si intercepto Pero cae Sigue con la posición En el mismo equipo Y yo eso No pasa nada La interceptación Da igual Tú puedes interceptar Y ya la coges De suelo Ah, vale Que puedes interceptar Y caer Es que Que se caiga Que tú pierdes La posición Yo mantengo la posición Si la diga Miguel Mantiene la posición Si en esa posición Se cae el suelo Cambio Pero si tú interceptas Se cae el suelo La puedes coger Y ahora que golpea Tiene que estar fuera De la área Con los manos Dentro Dentro Pero el que da el pase Tiene que estar fuera Y lo que es ¿Por el medio directo? No es coger Es fácil y disparar Es por el Golpeo directo O sea Si yo se la pongo A mi compañero Que está dentro Un defensor Puede interceptar Ese pase también Cuenta con un pase Tenemos cuatro fases En el juego La primera fase Es con las normas Que ha descrito Mario Luego la segunda Tenemos la posibilidad De dar tres pasos Con la posición De la indiaca La tercera Puedes golpear Con cualquier parte De tu cuerpo Y en la cuarta Se cambian Los sistemas De puntuación En el partido A lo largo En vez de marcar gol Habrá que darle al larguero Y en el partido A lo ancho En vez de derribar La botella Que estará En encima del banco Pondremos dos canatas Que están preparadas Y habrá que anotar La indiaca Dentro ¿Y lo de la botella? Se quita ¿Qué? Pero si lo puedes Se quita El sistema es el mismo Y las fases Como ponéis No son acordables Es decir Yo en la tercera fase No puedo dar tres pasos Solo me acato A lo de Claro Y una cosa Solo van jugados El partido a lo ancho O a lo largo ¿No? Los dos a la misma vez A ver Sois cuatro equipos Dos juegan a lo largo Y dos juegan a lo ancho Claro Eso Claro Pero que por ejemplo Mi equipo va a estar Estos ratos jugando Primero una cosa a lo ancho No Dos fases Jugáis a lo largo Y las otras dos fases a lo ancho Y luego Conforme avance el tiempo Habrá una ruleta con ventaja Que ya tengo ahí preparado el ordenador Y en función de la que os toco Pues tendréis una u otra Las ventajas son Punto doble El equipo contrario Pues arroba a un jugador Del equipo contrario Otra Vale Pues entonces Equipo azul Los coloquéis en esta portería Equipo amarillo Los coloquéis en la portería de enfrente El verde Allí cerca del marcador Y el rojo No sé si no lo aguanta la idea No, pero es que le pido una pluma El primer golpe se quedan sin ir de la cara Ahí está Ahí está Ahí está La paz La paz La paz Tiro El primer golpe se quedan sin ir de la cara No, pero es que le pido una pluma El primer golpe se quedan sin ir de la cara La paz El primer golpe se quedan sin ir de la cara Las noches ルuminos Como en la Link��oss El primer golpe se quedan sin ir de la cara Se quedan sin negativos El primer golpe se quedan sin ir de la cara Fuerte Verso Yeah Man punches Por Qu headline Supp confinement Arroba a otro Th consist D noches Ca Fuerte Y Son Qu ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ve! ¡Atento! La primera espiaca con la primera salida la con el otro tercero ¡Vale! ¡Vale! La primera espiaca con la segunda salida van a por ella la preparan a la ancho una vez que la cojan daré una segunda salida y la pasareis que no hay dos detalles ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Está caído. E aí Vamos lá, vamos lá. al只是 Abre 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Gracias. 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 Corre Viste de la portería Vácules Vasey el hízo Vácules Vasey el hízo Vasey el hízo Ahora Las ventajas desaparecen Vale Entramos en la tercera fase La segunda fase ¿Espera al hetero? Escuchadme Las ventajas desaparecen Viper Lo pongo A ver Vinen 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 ¿No? 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 Ahora cambiamos de campo. Las ventajas desaparecen. ¿Vale? Ya le digo el doble. Me la ocurre en el medio rojo con un disco izquierdo. En la tercera fase. Quitamos los tres pasas con la indiaca. Ya no podemos los tres pasas con ella. Y ahora. Para pasarla. Y para la falta de calabancho. Hay que golpear siempre la indiaca. En la tercera parte. ¿Vale? Si yo saqué a Pasa Miguel. Me la pongo a mí mismo. Y tengo que golpear. No vale agarrar la equidad. ¿Vale? Cualquier pase de pesebre. Vuelta. Vuelta. Así con la mano. ¡Aca! ¡Aca! Se levanta y la cruela. ¡Bien! ¡Aca! ¡Aca! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!